Cuidaste de mis besos 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 No da suerte porque la parranda sigue con el concurso de baile, dice. Me llaman el barronero, el barracho enamorado, yo para tomar cerveza, la plata no me ha faltado. Me llaman el barronero, el barracho enamorado, yo para tomar cerveza, la plata no me ha faltado. Las mujeres que me quieren todas ya están muy de acuerdo, porque ya saben que soy enamorado y barranero. Las mujeres que me quieren todas ya están muy de acuerdo, porque ya saben que soy enamorado y barranero. Cuando salgo a la parranda dan las viertas campesinas, porque allí se consigue un buen anodio sin sardinas. Cuando salgo a la parranda dan las viertas campesinas, porque allí se consigue un buen anodio sin sardinas. Las mujeres que me quieren todas ya están muy de acuerdo, porque ya saben que soy enamorado y barranero. Las mujeres que me quieren todas ya están muy de acuerdo, porque ya saben que soy enamorado y barranero. Me llaman el barranero, el barracho enamorado, yo para tomar cerveza, la plata no me ha faltado. Las mujeres que me quieren todas ya están muy de acuerdo, porque ya saben que soy enamorado y barranero. Las mujeres que me quieren todas ya están muy de acuerdo, porque ya saben que soy enamorado y barranero.